Acompáñenos en la señal de EA Sports y es cosa suya si se quieren levantar o no, pero esto no se lo pueden perder, el partido en el que el Real Madrid enfrentará al Madrid. Todo el mundo pendiente de este compromiso en el Bernabéu, en el teatro de la Castellana, falta poco para que empiecen los 90 minutos, ahí lo vemos, a los jugadores ya con ganas de que esto arranque. Llegó el día del Clásico, en el Santiago Bernabéu colmado de hinchas merengues, a disputarse el balón, los ojos puestos ya en su precalentamiento. Ha llegado ya uno de los días más especiales del calendario deportivo, marcado desde la ronja del año, el Clásico, en letras grandes. Hoy fíjate que el Bernabéu se viste de fiesta, otra vez llega el Barcelona, en un partido que no solamente en Paralisa Madrid, sino en Madrid y Mún. Exacto, Marito, un partido de semejante entregadura, todo puede pasar. Y nosotros somos los grandes espectadores, hablando, tenemos a reír que disfrutar de este gran partido de esta gran fiesta. Estamos en Real Madrid, lo que ha significado el efecto Barcelona, habiendo dominado futbolísticamente durante los últimos años al Madrid, quizá le faltó enfocarse más en sí, que tratar de buscar, eliminar las virtudes del contrario. Quizá le faltó ser mucho más Madrid que pensar en destronar al Barça. Sí, lo que pasa es que el Madrid nunca puede llegar a compararse en la filosofía de juego al Barcelona, ni mucho menos. Yo creo que cada uno juega de su manera. Ahora te digo una cosa, el Madrid ha tenido muy buenos técnicos, en esta última década, pero nunca ha podido quitarle la hegemonía al Barcelona. Por eso, vamos a lo más importante. ¡Choc! Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos. En la cancha también está David Alaba, que trabajará junto a Antonio Rudiger en la defensa. Toni Kroos saldrá con Luka Modric en la mitad de la cancha. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. ¡Ataja Courtois! ¡Sigue el juego! ¡Ataja Courtois! Que dejen su equipo arriba, seguramente para todo eso estará hoy Karim Benzema. No, no todos la meten. Tiene un rechance muy clarito en esta jugada. Hay penal. El árbitro dice que hay penaltis. Sí, señoras y señores. Tiro de penal. Fue penal, pero no le han sacado tarjeta por esto. Dígate, Fernando, que se salvó. No le sacaron tarjeta, ¿eh? Pero se sancionó bien. ¡Penaltis! 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 Convirtiendo el penal en festejo. Vinicius Jr. Se mantiene en pie, estuvo cerca de perder el equilibrio. ¡Ahí está Vinicius! ¡Qué bien le pegó a Marita! Sí, ese es el cliente, ese es el clavo. Dijon. Ahí recibe Koundé. Muy buen pase entre líneas. Gran visión. La mocha de Koundé. Poco que lo puede empatar. ¡Gol! Ahí está el talento verdaderamente elevado para conseguir un gol con la magia con la que se ha sacado este gol de la galera. Un verdadero golazo, monumento de gol. Espectacular, te digo, ¿eh? La Rabona excelente y la forma de ejecutarla mucho mejor, ¿eh? Hay que tener técnica para hacer eso. Y encima, termina festejando el gol. ¿Qué más se puede pedir? Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. ¡Este es el rebate! ¡Trooo! ¡Gol al pie, pónganse todos! ¡Cuánta clase la de Kroos! ¡Gol fantástico, Fernando, eh! Realmente le pega muy bien por arriba la barrera y se mete en el balón más de Canadá. ¡Gol! 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 Le queda todavía media hora el compromiso. Encompetrica. ¡Vamos con Pedri! ¡Aquí llega Ligoldamos! ¡El palo dice que no! Cortó bien esa jugada. esa pelota que pega en el palo y el Barça que no puede conseguir el gol del empate se viene la revancha después de esto guarda que se viene una clara con este pase y ahí la agarró que goloso goloso que manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable uno de los mejores goles que verán en la campaña que estará pensando el ajero porque uno pegó un poquito más arriba y se podía haber ido afuera no, tuvo la mala suerte de pegar el travesaño, pero se le tiempa juega el Barcelona cerca de la banda la bucha de Koundé Pedri Crespira despeja muy bien ese centro avanza Ibai que se comió una moto ahí se viene la antológica definición ¿vieron cómo picó esa bucha? ¡qué maravilla! este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival la verdad que no me imaginaba que a tan corta distancia iba a poder marcar o ejecutar la jugada que hizo aparte marcó y eso es lo más importante podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo Anzufati y se va para Tito se tira y de cabeza en el fentejo está linchada ¡qué golazo que ha clavado! acá ya no hay más peligro termina el partido y son tres puntos a la bolsa del Barça cuando uno sabe aprovechar las oportunidades de Fernando la diferencia de dos goles no parece asombrar a nadie un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional después de tantas emociones que hemos vivido juntos en el camino de esta UEFA Champions League y estamos a minutos de arrancar la final ¿están preparados ya? este emocionante compromiso en el Aptaturk Olympic Stadium llega a ustedes gracias a EA Sport ha llegado el ansiado día, el día de la final y el título espera al mejor equipo en el campo acompáñenos en la señal de EA Sport y es cosa suya si se quieren levantar o no pero esto no se lo pueden perder el partido en el que el Real Madrid enfrentará al Barça cada temporada futbolística esperamos por un par de días especiales que el calendario nos brinda uno de esos es el día en el que se dispute el torneo más prestigioso del fútbol europeo la UEFA Champions League hoy estará entregando esa orejona hoy estamos acá en el Olímpico Ataturk en Estambul con Mario Kempes Fernando Palomo para vivir de una ocasión especial en cada temporada del fútbol europeo Real Madrid se estará enfrentando al FC Barcelona y su gran equipo qué linda al final que nos espera de la Champions League yo nunca pude tener una linda Elfstra Barça a 12 millảo David Aum sticking al final Y nos ponemos las pelas. Comienza ya la final de la UEFA Champions League. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. El equipo está cerca del equipo. ¡Qué mala suerte! La verdad es que todos pensamos lo mismo, que la pelota iba adentro, pero viene el palo. Cross. Finicio Junior. El pase buscando a Benzema. ¡Viene el arquero en ella! ¡Viva! La pelota. ¡Que le sacan alfombro roja! Sancionan esta falta al borde del área, y esto va a traer peligro. Es una invitación para que lleguen a apurarlos, de verdad. La tranquilidad es pasmosa. Atentos que se viene Ahí está, se define Gol, gol Real Madrid Que mete el primero En esta final de la Champions El cuadro merengue quiere otro Orejona más y la tiene cerca Si bien es cierto que es éxito del equipo Contraer aquel que hace el gol Pero donde estaba la defensa No puso ni las manos No atinó ni siquiera a cometer una falta Nada, absolutamente nada Le cayó la presión encima Luka Modric De aquel más 30 minutos le queda en el partido Modric Centro bueno Lo puede definir Bueno Intervención del Canservino Qué pelotita Lo quita Tony Kroos Gol Para ampliar la ventaja Para llevar aún mayor tranquilidad Del marcador Queda poco para que termine este partido El Real Madrid La verdad que está en fire Pero mirá Atención que el equipo está buscando el gol Picó el balón Impresionante Miren como llegó a picar el balón Finicio Junior Necesitan empatar Necesitan empatar No nos alcanzan más con esto No nos alcanzan más con esto Pueden ir a abrazar la copa Y la verdad que pegó de tal manera y con tanta fuerza Que nada pudo interponerse entre la pelota y la red Y ahí está Se va a terminar el partido Se va a terminar el silbato Sí señoras Sí señoras Ahí los tienen Campeones Qué maravilla Mario Impresionante todo esto Así es Fernando Son los mejores Realmente salieron a ganar los partidos Y lo han conseguido Son campeones Y ahora todos A festejarlos Y ahí lo están haciendo Se reúnen en la tómbola central Mirá el círculo que arman Este equipo es una familia Mar Alberto No pensemos malo que porque lo repiten continuamente El camino se hace más fácil Al contrario Al contrario Siempre van a encontrar Muchos obstáculos en el camino Muchas zanjadillas Pero este Madrid sigue adelante Encuentra siempre una manera de poder llegar a estos momentos Lo ha repetido Más que ningún otro Y ahí está Otra vez Campeones de la UEFA Champions League Que no parezca fácil Insistimos Lo hacen ver así Lo hacen ver o lo queremos ver Pero ellos saben el sufrimiento que llega Que pasa hasta llegar a este momento Otra vez Que se prepare Sibeles Y esto es lo maravilloso del fútbol Mario no se olvida Que esto no lo han hecho solos No, ni mucho menos Yo creo que ha tenido Esa compañía que todo equipo necesita Que es la hinchada Y ahora le toca a ellos también festejar Y vaya si lo van a hacer Quizás tanto como lo hagan los jugadores Impresionantes escenas Impresionantes escenas La copa El club Y sus hinchas En los pasillos de Santiago Bernabéu Las oficinas del club Solo cuelgan puntos de campeones De Europa Si este equipo sigue de esta misma manera Va a necesitar espacio Para todas estas fotos